muy buenas tardes amigos aquí estamos otra vez en espacio persa esta vez voy a hacer una grabación improvisada quiero hablar sobre un tema que quizás os interese a todos porque es un tema de actualidad es un tema sobre la información de lo que está ocurriendo actualmente en la en irán en persia pero en sobre la época contemporánea y vamos a ver lo que está ocurriendo desde que desde que comenzó el 2018 ya estamos en febrero finales de febrero porque sí que me gustaría dejar algunos puntos claros en primer lugar bueno os voy a explicar cómo está la situación actualmente lo que muchos medios de comunicación no nos quieren decir y si de algo se ha caracterizado siempre espacio persa es por su transparencia es decir vamos a ser transparentes voy a intentar no dar mi opinión sino todo al contrario os voy a decir lo que piensan unos y lo que piensan otros porque es importante conocer la luna entera no solamente una cara sino hay que conocerlo todo y a través de esto yo creo que es un tema con el que podemos debatirlo y tanto es un tema de actualidad es un tema de política y es un tema que bueno pues aquí abrimos el debate no situación política actualidad económica que está pasando en irán porque están pasando muchas cosas están habiendo entre comillas revueltas no la gente pues está manifestando mucho últimamente han habido una serie de terremotos estos últimos meses también que la situación económica es es crítica y todo esto está está ocurriendo por una serie de cosas claro que para entender lo que está pasando en irán actualmente como siempre hay que remontarse en la historia hay que sumergirse en las aguas de la historia para comprender lo que está pasando de verdad y créanme una cosa muchas personas en el mundo están pensando y ya con esto empezamos muchas personas piensan que la situación actual en irán se remonta desde 1979 que seguramente muchos de los que me están escuchando o no existían o iban en pañales o eran unos chavales yo no existía alguno que me estará escuchando recién nacidos en fin todo esto viene a través de la revolución islámica del ayatolá jomeini muchos se piensan que ese cambio hacia el fundamentalismo islámico no es esta república dominada por los clérigos es la culpa de la situación actual en irán pues bien os voy a decir que desde el punto de vista histórico esto no es correcto no sería correcto decir que bueno todo esto lo han provocado los radicales musulmanes porque exactamente no es real es decir en la época del shah irán ya estaba jodida perdona por la expresión hoy se van a escapar algunas expresiones porque el programa no es es un programa serio pero no es un programa bien editado yo os digo es una improvisación que estoy haciendo con la grabadora y os digo la situación no se remonta ni mucho ni muchísimo menos en la revolución sino ya viene de antes ya viene la época del shah o que se creen ustedes que el shah no construya mezquitas por tal de alejarlos a los jóvenes de la amenaza de lo que era la izquierda por tal de que se radicalizaran y hicieran comunistas eso fue la la mera existencia de colocar al shah como como un dictador desde los años 50 su mera existencia era simplemente un tapón para frenar el comunismo eso es lo que ese es el papel que ha jugado siempre irán a través de la guerra fría era simplemente el aliado favorito de eeuu para detener la expansión del comunismo en irán por eso irán tenía la tercera fuerza aérea más importante en todo el mundo no olvidemos eran rusia eeuu y después era irán en aviación y estoy hablando del mundo irán en la época del shah los años 50 60 poseía más tanques británicos que el propio ejército británico imaginaos en la de tanques que le vendían a irán y todo a cambio del petróleo la situación geopolítica de donde se encuentra irán que en muchos aspectos podríamos decir que es la rusia del sur irán es la rusia del sur hablando de genética los ojos azules son blanquitos algunos quedan algunos especímenes por ahí perdidos no olvidemos que irán significa la tierra de los arios pero también hablo de recursos naturales irán es el primer productor de gas es el cuarto productor de petróleo posee muchos recursos de hidrocarburos de minerales irán es un país rico y es muy grande entonces la gran pregunta que tenemos es porque irán que es un país que tiene unas riquezas inconmensurables a lo largo de toda la historia ya hemos visto siempre el shah de persia como iba todo enjollado con su corona con la seda con la una joyería impresionante unos anillos de oro que esos kilates ni siquiera eran conocidos en europa entonces puedes explicar con esa gran riqueza que tiene irán cómo es posible que actualmente y desde hace ya varias décadas y siglos la población siempre asumida en una pobreza casi en una pobreza extrema podríamos decir esto cómo se puede explicar un país rico que está en 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 al límite está al límite la moneda está devaluada ya los billetes ya no apenas tienen valor cuando vas a comprar una cosa tienes que ir con la carpeta con la cartera cargada de millones de reales ahora mismo no sé exactamente deciros cómo está la moneda porque es es algo que cambia cada semana cada semana o sube o baja o sube o baja la gente está pendiente de la radio de los medios de comunicación incluso en las películas podéis ver cuando una persona va a pagarle al taxista está diciendo que tiene que pagar un poco más y el otro se piensa que le está engañando al señor no le estoy engañando es que ha subido a ver es que yo cogí el taxi el mes pasado y no valía esto es que ha cambiado entonces no sé exactamente cómo está la cosa yo cuando fui hace dos años me acuerdo que el segundo billete más importante en los reales es iraní que es el de 100.000 es el de color verde pues era el equivalente hablando en dólares americanos para que nos entiendan mejor nuestros hermanos de américa américa del sur o hispanohablantes 100.000 reales equivalían a unos 6 dólares aproximadamente 6 dólares 100.000 reales entonces imagínate medio millón de reales que eso ya no es un billete es un cheque pues equivale unos 30 dólares imaginaos con 30 dólares eso ya era el billete más potente de irán entonces imagínense cómo está el tema de la moneda que te gastas 100.000 reales para comprar de cuatro tonterías para una buena cena para comer o lo que sea entonces cómo se os queda el alma si os digo que el salario mínimo que hay en irán es el de 200 dólares o 300 ese es el salario mínimo no pueden independizarse las familias esta es una razón por la cual la familia tiene que vivir vive la familia junta cuando se casan viven con los padres del hombre que se ha casado esta situación se debe pues a la globalización a que existen unas potencias mundiales que son las que deciden qué países van a ser ricos y qué países no van a ser ricos se lo merezcan o no se lo merezcan y lo mismo está pasando con venezuela venezuela es un país rico ya un saludo para todos los venezolanos que nos están escuchando no sé muy bien cómo está la situación económica ni tampoco política pero venezuela es un país rico cómo puede ser que esté asumido en una pobreza y en unos límites que de verdad no se merecen pues esto es señoras y señores por unas decisiones que se toman en unos congresos sobre qué países vamos a hacer ricos y qué países no vamos a hacer ricos el líbano conocido mundialmente como este país que está en el mediterráneo oriental conocido como la suiza de oriente un país que ya lo llevan en la sangre esto de de crear riqueza ya desde los antiguos fenicios los primeros navegantes que ha habido en el mediterráneo unas se lo conocían todo esta gente saben hacer dinero saben negociar son mercaderes lo llevan en la sangre desde hace miles de años y ahora pues bueno hace ya 10 años o 20 años el líbano estaba creciendo económicamente y han decidido que eso no sea así y han metido cizaña en el asunto y estamos en las mismas israel porque israel sí que es rica porque israel también tiene mucha riqueza y se lo han permitido y le han dado el visto bueno al líbano no le han dado el visto bueno arabia saudí tiene el visto bueno porque es aliado de eeuu eso ya lo sabemos todos pero por qué no le dan el visto bueno a irán o a venezuela o a corea del norte pues por temas de política porque no interesa y japón que que hay en japón es un archipiélago es que apenas hay nada son muy trabajadores y son muy trabajo para ver gente trabajadora hay en todo el mundo a mí no me fastidies que tiene japón para que sea tan rica el visto bueno porque al fin y al cabo lo que importa es eso y alemania muy trabajadores sí pero esa economía al servicio de quién al servicio de dónde está esa economía ya sabéis por dónde voy no por muy trabajadores que sean lo que importa es el visto bueno y sin desviarme mucho del tema como digo la situación actual de irán pues os quiero comentar hoy las opiniones las opiniones que tienen los iraníes sobre su país porque son dos básicamente pues yo te digo en espacio persa siempre somos transparentes aparte de que algunas veces hacemos un poco de apología sobre los persas no de hecho lo poco que sabemos de los persas oye que existieron oye que esto se lo inventaron ellos y tal etcétera 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 pero detrás de todo eso decimos la verdad y estamos diciendo siempre que sí que ciro grande hizo esto y lo otro pero también tenía sus defectos darío también tenía sus defectos es decir tampoco no estamos haciendo una una apología absoluta de irán simplemente decimos todo lo que hay la otra cara la explicamos y hoy también vamos a explicar la otra cara porque tenemos iraníes que están en contra del régimen actual de su país de irán y estamos hablando de millones millones de iraníes que están en contra de hecho son millones de exiliados iraníes que han tenido que marcharse de su país por la situación en la política en la que se encuentra irán desde los últimos casi 40 años no es una situación absolutamente nada sencilla una cosa es que tú seas un turista que viajes a irán que eso siempre lo voy a recomendar siempre lo voy a recomendar no hay ningún absolutamente ningún problema con los turistas y otra cosa muy diferente es vivir en irán o haber nacido en irán porque una cosa que los oyentes por ejemplo no sabrán y esto me lo ha dicho un amigo que sea que ha nacido en irán que se ha criado en irán y se ha tenido que marchar a mí esta persona me ha dicho si tú en irán naces siendo musulmán no puedes cambiarte de religión son pequeñas cosas son pequeñas cosas pero que si cruzas esa línea estás corriendo un riesgo de muerte sí que es verdad que irán está respetando todas las religiones pero eso también es un poco una fachada tiene representantes zoroastrianos en el parlamento tiene representantes cristianos es verdad es verdad pero detrás de toda esa fachada existe una persecución los están persiguiendo están haciendo la policía está haciendo redadas a los sufís también los están persiguiendo y todo esto porque sucede sucede porque es fundamentalista la república islámica de irán es fundamentalista estamos hablando de un fundamentalismo islámico chíí encima chíí para complicar más las cosas y si al ser chíitas como digo son minoría en el mundo musulmán excepto en irán al ser minoría significa que no solamente tienen la hostilidad de occidente sino que también tiene la hostilidad del mundo musulmán del mundo árabe porque el 90 por ciento de los o el 80 por ciento de los musulmanes son sunitas entonces claro los musulmanes también hostilizan el gobierno de irán es difícil ser iraní eh no vayáis a imaginar muchos iraní por supuesto se sienten orgullosos existe el nacionalismo iraní por supuesto ese nacionalismo iraní que reside en esa idea de imperio el imperio persa que irán ha sido una nación desde hace 2500 años y eso no se lo vas a quitar a ningún iraní el nacionalismo iraní que consiste en no queremos nada no queremos saber nada de occidente no queremos saber nada de los árabes y de los musulmanes ni del sunismo ni del chiísmo ni nada imperio persa nacionalismo en eso consiste están en contra de unos y de los otros pero claro tenemos ya digo el chiísmo para complicarlo mucho más el asunto que no se vaya a pensar la gente que todo que todos los problemas que tiene ahora irán vienen de la revolución islámica de 1979 porque no es así la decisión de que irán sea chiita ya viene desde el siglo XVI con la dinastía safávida la última dinastía potente la última dinastía que va a tener una potencia va a ser una potencia casi mundial porque se enfrentó a todo lo que había en la zona se enfrentó a los turcos otomanos por el occidente por el oriente se enfrentaba a las tribus túrquicas o incluso algunos tártaros que había perdido por Asia Central era una potencia y fueron estos monarcas de ascendencia azerí es decir que venían de Azerbaiyán estos monarcas fueron los que decidieron convertir a Persia del islam sunita al islam chiita lo que pasa es que entonces y hasta hace prácticamente 40 años en Irán o en Persia siempre estaba gobernando un Shah es decir un rey estaba un rey gobernando no gobernaban los clérigos que eso es lo que está pasando ahora eso es lo que está pasando desde que triunfó la revolución islámica y la figura de Jomeini que es una figura clave a pesar de que esté muerto pues la situación actual tiene mucho que ver con lo que este señor hizo Jomeini que fue el que derrotó al Shah el que se lo mandó para Estados Unidos y después regresó Jomeini y fue el que hizo la república islámica de Irán actualmente estamos hablando pues de un régimen fundamentalista donde no está el rey mandando no hay rey claro la revolución echa al rey ahora mismo están mandando los clérigos los clérigos los curas los imanes tienen el poder y claro esto nos recuerda mucho en occidente esa idea que tenemos de la edad media cuando la iglesia tenía tanto poder cuando estaba la inquisición cuando estaba siempre el papa repartiendo y decidía lo que había que pasar lo que no tenía que pasar esta idea en Europa ya quedó abolida con Napoleón Napoleón fue el que dijo hay que separar el estado de la iglesia una cosa es el estado y otra cosa es la iglesia entonces aquí esto ya lo tenemos superado pero todavía hay mucho trabajo por hacer y esto es lo que le pasa a Irán que la religión los clérigos han tomado el control absoluto de lo que es Persia, el régimen de Irán y claro cuando tú juntas la política con la religión pues ahí se hace un potaje tela marinera y los tiros van por ahí entonces los que tienen el mando ahora son los religiosos ahora hasta aquí estamos diciendo la verdad y es lo que hay entonces existen unas discrepancias existen iranís que están en contra y existen que están a favor del régimen los iranís que están en contra tienen unos puntos de vista que con muchas cosas que critican tienen razón tienen razón con lo que están diciendo que la religión no debería de meterse en la vida privada de las personas en eso sí que estoy de acuerdo con los japoneses porque los japoneses el tema de la espiritualidad lo llevan muy bien pero ellos no se meten con los demás es decir, tú en Japón puedes ser de la religión que quieras que nadie te va a decir nada no te molestan no te molestan por la religión que tú seas porque la religión y la espiritualidad es una cosa que se tiene que llevar en privado y eso también lo dice por ejemplo el sufismo la religión en casa y o en privado pero lo que pasa es que en la república islámica de Irán no es así porque claro, como la mayoría son musulmanes han institucionalizado está en los principios de la constitución persa está, es el islam así que tampoco que no vengan ahora la mayoría de los musulmanes que son sunitas a decir que lo que está pasando en Irán no es islam esto no es islam esto no tiene absolutamente nada que ver estos son unos idólatras son unos a ver yo siempre digo lo mismo entonces las cúpulas de las mezquitas iranís que están hechas de chocolate huevos de pascua las mezquitas más bellas del islam están en Irán así que no me no me vengan ahora los sunitas a decir que el islam que hay en Irán no es islam es chiismo y se tratan de herejes y ellos son así pero no nos neguemos es islam es otro islam pero no deja de serlo es como si digo que los protestantes no son cristianos pues oye son cristianos y los ortodoxos también son cristianos y la iglesia ortodoxa armenia también son cristianos pero lo practican diferente eso no quiere decir que no lo sean por eso te digo mira siempre cuando estoy hablando con con iraníes estén en contra o estén en favor yo siempre les digo lo mismo acepto lo que están diciendo pero yo les tengo presentes que no todo el mundo piensa como tú es decir si yo estoy hablando con una persona que opina A yo le voy a decir tienes razón pero que sepas que también está la opinión B que piensa otra cosa cuando estoy hablando con los que piensan B les digo tienes razón B tienes razón con lo que estás diciendo pero también está la opción A que esto es lo que quiero dejar hoy bien claro millones de iraníes están en contra del régimen correcto y dicen muchas cosas que son verdad que Irán se merece mucho más de lo que tienen eso es verdad pero también hay que decirles una cosa a estos iraníes que están en contra del régimen y es que la república islámica de Irán ha hecho muchas cosas por su pueblo claro está la otra opinión están los que están a favor no nos olvidemos de esa parte porque hay millones también hay millones de iraníes que están a favor del régimen y que adoran el islam y que adoran a su líder religioso que es el ayatolá Khamenei actualmente es decir no puede ninguno de los dos ninguno de los dos bandos posee la verdad absoluta pero encontramos la verdad con las dos encontramos la verdad con las dos hay iraníes que están a favor del régimen que darían la vida por su líder que darían la vida por el islam y se piensan que están haciendo lo mejor del mundo en parte tienen razón y no olvidemos que la actual república islámica de irán se ha ganado a sangre fuego y sudor y lo que tú quieras pero se ha ganado una independencia es una república independiente irán por eso están como están económicamente que se encuentra en una región rica en petróleo rico en gas tiene muchas riquezas y claro que las potencias mundiales no tengan hegemonía no tengan soberanía no puedan controlar a una cosa tan poderosa pues eso es lo que les fastidia entonces por eso están constantemente con los embargos que es lo que les fastidia a Estados Unidos de Venezuela pues la independencia que tiene que es lo que les fastidia de Corea del Norte esa independencia que tienen lo mismo pasa con Irán se encuentran en la misma situación pero ocurre una cosa esa independencia esa libertad que tiene Irán y que tiene Corea del Norte y que tiene Venezuela esta libertad tiene un precio y tiene un precio muy alto tiene un precio muy alto que es el de mantener curioso mantener a la población local en una pobreza y en una miseria casi absolutas es decir es curioso porque el gobierno no es libre el gobierno de Irán es libre de mira si quieres comerciar con China quieres comerciar con la India o con Arabia o con Indonesia o con África sin que nadie interceda sin que nadie te ponga la pistola encima de la cabeza como hacen algunas potencias y te amenazan y te dicen como hagas esto olvídate de nosotros Irán ese problema no lo tiene porque tienen esa independencia y pueden negociar y pueden hacer tratos con todo el mundo el problema está en que esa libertad que tiene el gobierno no la tiene el pueblo entonces estamos hablando de una cosa muy extraña porque estamos hablando de que el gobierno tiene una libertad pero ¿de qué sirve esa libertad cuando no la tiene el pueblo? es decir ¿de qué sirve de que Irán puede hacer lo que le dé la gana si está el pueblo asumido en una represión y en una pobreza impresionantes? ese es el gran dilema ¿no? ese es el gran dilema pero no nos olvidemos que la independencia que tiene Irán no la tiene ni la Unión Europea no nos olvidemos los europeos Alemania Francia España siempre les ha gustado hacer negocios con Irán es algo que está más cerca que Estados Unidos tiene muchos recursos lo venden muy barato entonces interesa hay intereses hay muchas empresas españolas francesas o alemanas incluso inglesas lo que pasa es que entra en el tablero Estados Unidos y dice que no le compréis a los iraníes compara a nosotros si no nos compras a nosotros cerramos el grifo y entonces es cuando los europeos bajo coacción pues tienen que dejar tienen que cerrar esos negocios que tienen con Irán porque si no les van a cerrar el grifo los americanos que es la gran potencia es la que tiene de todo entonces las historias vienen de ahí vienen de ahí un poco otra cosa es sobre la historia podríamos hablar podríamos hacer una biografía hablando de Jomeini os podría hablar de la historia porque yo os digo en el siglo XIX los niveles de pobreza que había entre los súbditos de Persia eran apabullantes la historia no viene de la revolución islámica sino que viene de mucho antes pensad que todos los estados que existen actualmente en el mundo tienen un siglo vienen del siglo XX o como mucho del siglo XIX y curiosamente en este aspecto Estados Unidos nos gana porque el estado de Estados Unidos existe desde el siglo XVIII la constitución estadounidense tiene mucha más historia que por ejemplo la constitución española que vino después de Napoleón es curioso ¿no? Alemania ¿cuántos años tiene? 100 años Italia ¿cuántos años tiene? 100 años aproximadamente es decir vivimos en un mundo donde los países que existen tienen 100 años o menos aproximadamente y lo mismo está pasando con la República Islámica de Irán que tiene 40 años y el nombre de que le cambiaron de Persia a Irán esto fue en los años 30 o sea que tampoco pero claro el tema de los chiitas el tema de que todo esto ya se remonta desde el siglo XVI no es algo nuevo y se podría hacer un programa hablando sobre todo esto además ya os he comentado la situación económica en Irán es crítica porque ningún país va a invertir en otro que existe el riesgo de invasión aunque eso de invadir Irán es muy difícil muy difícil porque es un país enorme y el 80% es montaña entonces y no son tribus sino que es un pueblo que está unido Irán es un país muy grande casi 80 millones de personas que están viviendo turcos kurdos árabes persas afganos baluches hay muchos pueblos en Irán quiero decir es como una especie de Estados Unidos también podríamos decirlo entonces ya te digo no es un país tampoco que se pueda invadir y mucho menos estando también Rusia por ahí que no lo iba a permitir ¿no? la figura de Jomeini también se podría hablar del tema y con el tema de los ayatolás hay que tener también cuidado porque no son sufís los ayatolás no son o sea yo te digo el régimen también persigue a los sufís al ser fundamentalistas ¿sabéis qué diferencia hay entre un ayatolá y un sufí? pues que a los ayatolás les falta la humildad les falta humanidad porque un sufí no podría estar dirigiendo un país no podría el ayatolás sí que lo hace porque es un clérigo no ha renunciado al mundo ni se ha matado el ego cosa que sí ha hecho el sufí es normal que sean dos cosas completamente diferentes pero no hay que subestimar a los ayatolás porque detrás de esas vestimentas que llevan que son del siglo VIII o del siglo VIII o del siglo IX detrás de esos vestidos hay muchas horas de estudio no son tontos saben mucha cultura y aunque vayan vestidos como sacerdotes o como imanes o lo que sea que saben que tienen mucha cultura detrás pero claro son musulmanes son musulmanes y los musulmanes tienen unos objetivos tienen una misión que hacer lo que hizo Jomeini por ejemplo pues que Jomeini troleó a todo el mundo absolutamente se pensaban que iba a ser como Gandhi cuando hizo la revolución islámica a este anciano lo vamos a dominar por eso le apoyaron de hecho fue apoyado por Francia por Alemania por Estados Unidos en secreto sin que nada hombre tú me puedes explicar cómo puede ser que un líder religioso musulmán estuvo exiliado en Francia en Francia esto significa que ya lo tenían que saber ya lo tenían que saber y más con los servicios de inteligencia que hay y después esa enemistad esa enemistad que hay entre Irán y Estados Unidos yo creo que no es real no es real porque cuando tienen que negociar negocian ya negociaron con los rehenes aquellos que hubo de la famosa película de Argo los negociaban y en la guerra de Irán-Iraq pues también cuando tenían que venderle armas los europeos o los americanos a Irán se las vendían y ya está así que todo esto no deja de ser una obra de teatro que se han inventado y ya está y es simplemente pues para que sepáis un poco la verdad de lo que hay detrás la República Islámica de Irán esa que tiene las pintadas de la estatua de la libertad con la carabela y muerte a Estados Unidos y muerte a Israel que todo eso también es una fachada y siento mucha pena por estos iraníes que están a favor del régimen y que lo sienten con su corazón de que Estados Unidos es una amenaza porque realmente lo es pero lo que esta gente parece que no se acuerdan es que también Estados Unidos ha apoyado apoyó a su queridísimo Khomeini y a sus queridos líderes religiosos lo que pasa es que lo que no quieren es que Irán se convierta en una potencia nuclear eso es lógico no quieren que se convierta porque como Irán se convierta en una potencia nuclear van a decidir todavía más sobre la región de Oriente Medio y entonces ya no podrán tocarle tanto las narices como se la están tocando ahora mira como Corea del Norte no le tocan absolutamente nada porque saben que con las armas nucleares ya están obligados a sentarse en la mesa de negociaciones cosa que no tienen por qué hacer ya veis los Estados Unidos como después de haber negociado los tratos vale vale al final vamos a quitar las sanciones porque veo que estáis cumpliendo con las normativas etc y de nuevo los americanos vuelven a levantar sanciones sin razón aparente pero por qué si están cumpliendo por qué vuelven a levantarlos pues ya te digo por razones que en fin que todo esto es un rollo es un rollo político y por eso es un tema que siempre evitamos explicar en Espacio Persa ¿no? pues sí que sería ya te digo interesante abrir un debate sobre la situación política de Irán ¿es positiva o es negativa? claro la República Islámica ha traído muchas cosas también todo hay que decirlo ¿no? ha traído muchas modernidades es un paraíso para la mujer en comparación con los países árabes ha traído muchas libertades ha abierto muchas universidades la gente puede sacarse carreras prácticamente gratuitas eso sí lo único que te pide el gobierno es que te aprendas el Corán que te lo aprendas pero vamos yo no tengo dinero para pagarme una universidad si me tuviera que aprender el Corán por tal de irme a estudiar oye yo me lo aprendo yo me lo aprendo por tal de que el Estado me pague una carrera y si me toca aprender la Biblia también no tengo ningún problema o sea yo no sé yo no lo veo tan malo eso pero bueno es el tema de la libertad pues está muy fastidiado etcétera 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 pero bueno que detrás de todo esto está una libertad está un país que es muy fuerte un país que lo temen el mundo teme de que regrese el Imperio Persa porque existe una posibilidad bastante amplia ¿no? desde que derrocaron al Saddam Hussein de Irak Irak está en el en el punto de mira de Irán está ya en la órbita prácticamente o sea Mesopotamia vuelve a estar entre comillas influenciada por Persia ¿no? de hecho Irak era una provincia más de ese Imperio Persa que el mundo teme que regrese de nuevo lo teme Rusia lo teme Europa lo teme Estados Unidos lo teme China todos temen que que vuelva a renacer eso porque puede pasar puede pasar lo que pasa es que lo tienen ahí atado lo tienen atado para que no pase y en fin pues a mi me parece que ya está todo dicho más o menos simplemente pues digo eso hay gente que está a favor hay gente que está en contra yo no estoy ni con unos ni con los otros simplemente les digo a los que están a favor les digo oye que los que están en contra también ya me dirás tú esas manifestaciones que han habido hace poco en Irán sobre el aniversario de la revolución pero las calles llenas de gente apoyando a su líder religioso apoyando el régimen apoyándolo todo dando dicen que darían la vida si hace falta esto no lo dicen esto en las noticias no te lo dicen las noticias te dicen que ha habido un terremoto que está subiendo la tensión nuclear que no sé qué y claro los iraníes que están en contra del régimen siempre te van a decir que si la moneda está a punto de perderse que si yo lo he vivido y bueno estamos hablando también de de torturas y de detenciones y de familiares que han muerto y claro es mucho drama ¿sabéis? es mucho drama son muchas historias hay muchos iranís que les encantaría que están viviendo en Estados Unidos en Francia en Alemania en Gran Bretaña en la India zorastrianos en la India que les encantaría poder volver y no pueden volver no pueden volver porque está el régimen de ahora que no digo que sea bueno ni que sea malo ¿de acuerdo? no estoy diciendo eso estoy defendiendo un punto de vista y estoy defendiendo el otro cosa que ojalá muchos periodistas hicieran porque a veces leo algunos artículos que digo esta persona no se merece el título de periodista después ganan el título después ganan títulos y salen ahí buenos días muchas gracias a todos todo lo que he hecho ha sido en defensa de la verdad y eso a mí de verdad que me empieza me da una rabia impresionante en defensa de la verdad ¿de qué verdad me estás hablando? de la verdad de los que pagan ¿no? porque como no sea esa verdad es que hay muchos vivimos en una época en la que hay muchos periodistas que no tienen escrúpulos y que son capaces de escribir cualquier cosa por tal de ganarse la comida la comida de hoy ¿no? el periodismo que existe hoy en día es un periodismo carroñero es un periodismo que va picoteando por todos los lados y tiene que publicar lo que el periódico o lo que los digo esto ni se te ocurra hablar del tema ¿no? ¿cuántas veces muchos periodistas han hecho entrevistas y lo que ha dicho esa persona en la entrevista lo han censurado y la otra persona ha llamado oye ¿por qué no ha salido esto? y dice es que no me permiten no me permiten publicar esto porque si no pierdo yo mi trabajo y me censuran y todo entonces ¿de qué defensa de la verdad estamos hablando amigos? ¿de qué defensa de la verdad? sin más creo que bueno vamos a complicar más las cosas si hablamos y no quiero repetirme si queréis más información sí que os voy a recomendar a una periodista o a una activista iraní que estoy siguiendo que se llama Nazanin Armanian o Nazanin Armanian si la buscáis en el Facebook o por las redes sociales ya escucharéis ella está en España y escribe muchas cosas interesantes de lo que está pasando realmente en Irán así que bueno amigos sin más que no os engañen y ya veis un tema para debatir es bueno es malo lo que está pasando actualmente en Irán se lo merecen hombre existe este dicho que dice que tenemos los gobernantes que nos merecemos y tal vez en eso Irán y España tengan mucho en común tienen mucho en común con los gobernantes que tenemos en España y los que tenemos en Irán que al fin y al cabo es lo que se han buscado ellos se lo han buscado ellos también el tema lo que pasa es que fueron engañados porque bueno el Ayatollah Jomeini dijo que que el velo no iba a ser obligatorio que todo iba a ser que habría mucha libertad y todo esto ya vemos que no es verdad o sea que el Ayatollah Jomeini por eso digo que troleó a todo el mundo troleó a Occidente troleó a su propio pueblo a Irán porque dijo unas cosas que eran mentiras en cuanto llegó al poder metió una represión brutal el país se metió en una guerra todas las revoluciones acaban en guerra oye es curioso todas las revoluciones siempre acaban en guerra por algo será por algo será tal vez una nación esté muy metida en la verdad cuando encuentra esa revolución de verdad todas las revoluciones siempre empiezan con buenas intenciones todas la revolución francesa empezó con unas buenas intenciones fuera el rey queremos libertad la revolución rusa empezó con buen rollo fuera el zar buen rollo etc pero luego vinieron los comunistas que con una serie de estratagemas se lo curraron se lo curraron y van en Irán exactamente lo mismo buenas intenciones queremos que la riqueza del país sea nuestra riqueza que no nos la merecemos pero ahí llegaron los musulmanes con un cierto respaldo occidental y bueno se ha complicado mucho el asunto pero bueno sin más amigos dejo aquí el programa que me ha alargado bastante estoy ya casi 40 minutos hablando y yo solo quería hablar 20 así que bueno dejamos aquí el programa hemos hablado de la actualidad sobre Irán y sobre todo no os dejéis engañar porque las cosas nunca han sido en Irán y en el mundo nunca han sido buenas y nunca han sido malas simplemente difíciles pero no difíciles ahora los momentos siempre han sido difíciles lo que pasa es que claro ahora con todas las tecnologías que tenemos nos distraemos nos distraemos y nos da más pereza ir a trabajar y nos da más pereza hacer lo que el ser humano ha hecho toda la vida que ha sido vivir trabajar tener a la familia contenta pero ahora claro estamos muy ociosos y tal pero oye que ha sido difícil ahora era difícil hace 50 años y era difícil en la edad media siempre ha sido difícil así de que eso de que ahora nos ha tocado vivir unas vidas muy cómodas es una mentira es una mentira porque hay que ganárselo todo en esta vida y nada nos regalan a mi no me han regalado muy pocas cosas los reyes magos y pocas cosas más me han regalado y nada amigos sin más nos vemos en Espacio Persa espero que hayáis disfrutado y reflexionado sobre estas palabras que no dejan de ser una repetición de todo porque el que investiga el que investiga realmente sabe que no he dicho nada nuevo solamente digo eso hay un punto de vista y está el otro ustedes que opinan lo dejamos ahí amigos en vuestros comentarios os leo hasta pronto